¿Qué podré dibujar? Mi mente está en blanco. ¿Está bien? Pero debo dibujar alguna cosa. ¿Cómo lo haré? Lo voy a hacer. ¿Pero cómo? Vamos, Oiku. Tú puedes. Siempre lo has hecho. Así que puedes hacer esto. Solo cálmate. Concéntrate. Y respira. Oiku, ¿ya podrías enfocarte? Claro que no. Oiku, no puedo. Estoy muy emocionada. Pero si no te enfocas, no podemos trabajar. Ya sé, ya sé, pero no puedo hacerlo. Es tan complicado. Vamos, tú puedes hacerlo. ¿Sueles hablar sola muy seguido? Seguido no. Lo hago siempre. Es que no consigo callarme. Ya lo veo. ¿No puedes ni siquiera intentar tranquilizarte? Oye, ¿tú estarás aquí mañana? No. ¿Por qué habría de ir? No tengo nada que hacer ahí. No lo sé. Tal vez podrías venir para apoyarme y que me sienta más segura. Ya estás grande. Tú no necesitas que nadie te apoye. ¿Y si tu mamá presenta y yo la acompaño? ¿No quieres otra cosa? Sí, desearía cerrar mis ojos y que cuando los abra, la presentación ya haya terminado. Déjame ir por una pluma. Bueno, eso está anotado. ¿Otra cosa? Deseo ir de vacaciones. Sí, creo que eso estaría bien. Muy bien, listo. Vacaciones. ¿Algo más? Deseo silenciar mi mente. ¿Por qué me duele la muela? Anda, vámonos. Pero tengo mucho que hacer. Ah, ya. Puedes quedarte despierta. Hasta mañana. Déjame ir. Tengo que trabajar. ¡Espera! Ay, ya. En verdad no tengo tiempo para esto. Tengo que trabajar. ¿A qué venimos a este lugar? ¿Podrías confiar un poco en mí? Te vas a sentir mejor. Ahora, quítate los zapatos. ¿Qué? Tienes que estar descalza. La tierra te quitará el estrés. Relájate. Te sentirás bien. Lo digo en verdad. Ay, ya. No es momento para esto. Entonces no vas a hacerlo, ¿verdad? Es que no. No quiero hacerlo. Vamos, deja de quejarte. Está bien, pero tú vas primero, ¿eh? Oiku, ¿no te han dicho lo difícil que eres? Ya lo leyó. ¿Así está bien? Así está bien. Entonces hagámoslo. Así es. La terapia va a empezar. Entonces, señorita, dígame, ¿por qué está tan emocionada? ¿Esto es una entrevista? Supongamos que lo es. Ah, bueno. Entonces quiero mandar mucho amor a todos los que me ven. Oye, no te emociones tanto. Regresando a tu pregunta, es por mí. Trabajar con Onem ha sido mi sueño más grande. Ahora la oportunidad está delante de mí, pero no hay tiempo. Tengo mucho miedo de no poder tener las cosas listas. Me da tanto temor. Ah, entiendo. La oportunidad fue un poco inesperada, ¿o no? Ya. Ya deja de estarme golpeando el brazo, niña. Esto ya se te está convirtiendo en un hábito. Hijo, ¿de dónde sacaste eso? Es un regalo. ¿De quién es el regalo? Ayaz me la regaló. ¿Ayaz te dio una cámara? He escuchado mucho sobre él y tu hermana. Por cierto, ¿dónde está, eh? Ay, voy a llamarla. Ya no puedo aguantar sin saber de ella. Ay, no, es mi mamá. Lo olvidé por completo. Esto es tu culpa. Ella va a matarme. Buenas noches, mamá. ¿Dónde estás, hija? Ah, apenas voy para la casa. ¿Entonces no fuiste al paseo de la escuela? Ah, no, no. Eso se canceló. Iba a decírtelo. En serio. Ven a casa de inmediato. Está bien, ya voy. Esto es tu culpa. ¿Y yo qué hice, niña? Tuve que mentirle a mi mamá por tu culpa. Llegas a mi casa y armas todo lo del paseo con la escuela. Vámonos. Todavía tengo demasiado trabajo que hacer. ¿Qué? Me voy a empapar. Oye, ya no hay nada de qué reírse. Ven acá. ¿O tienes miedo? ¿O tienes miedo? ¿O tienes miedo? La, 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 la